Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco de lo que estaría sucediendo con el poderoso huracán Larry. Se esperaba que se incrementara o se intensificara un huracán categoría 4, sin embargo, se estabilizará en categoría 3 como huracán. No deja de ser peligroso, es un huracán mayor. Se dirige hacia la isla Bermuda en el Atlántico Norte, este archipiélago británico que estaría contando con un aproximado de 63.000 habitantes. Es aparentemente hacia donde se dirige o regiones cercanas, según los medios internacionales, están alarmando para este momento que pudiese convertirse bastante catastrófico para esta región. Si es verdad que no lo estaría impactando a esta isla en el Atlántico Norte británica, sin embargo, sí que estaría llevando vientos que sobrepasan los 100 kilómetros por hora y olas de hasta 20 pies de altura para los próximos días. Otras regiones que pudiesen verse amenazadas para este día y para el día de mañana en cuanto a las olas altas y marejadas ciclónicas serían las Antillas Menores y para el día martes o el lunes o martes posiblemente el oriente de la República Dominicana. Algunas regiones de la isla de Puerto Rico también podrían recibir oleaje bastante alto para los próximos días. Fue ubicada en la latitud 18.8 norte y en la longitud 49.0 oeste a unos 1.200 kilómetros más o menos de la isla de Guadalupe, a donde fue ubicada por última vez está este monstruoso huracán. Según los mapas de hasta hace algunas horas, esperaba que incrementara a un huracán categoría 4, pero como podemos ver en este momento, se mantendrá como categoría 3 para los próximos días. Ya no se espera que se intensifique hasta este momento. Esta información está sujeta a cambios, obviamente, debido a estos vientos que podemos ver acá hacia donde se estaría desplazando para los próximos días. Es que aparentemente estarían mermando su potencial de desarrollo ciclónico, pero aún se mantendría como un huracán categoría 3 que podría amenazar estas regiones británicas o este territorio británico del Atlántico Norte para los próximos días. Según comentan los medios internacionales, se ha vuelto potencialmente peligroso, sobre todo para este archipiélago de 63.000 personas. Acá podemos ver en este momento como para los próximos días. Estas olas de enorme altura se estarán acercando a estas islas de las Antillas Menores. Vean, esto sería para el día lunes, que estaría llevando un oleaje bastante pronunciado, potente, para estas regiones de las Antillas Menores. Y eventualmente, para el día martes, ya estaría afectando con ese tipo de problemas, tanto a la isla de Puerto Rico como al oriente de la República Dominicana. Si analizamos lo que sucederá en esta región del archipiélago británico, vean este más o menos cómo se estaría desplazando. Y ya verán que cuando se sitúe en esta región, las olas con las que podrá contar esta región serán de hasta 20 pies. Este sería uno de los problemas con los que estaría contando este archipiélago o este territorio británico en esa región. Acá podemos ver las precipitaciones. Como podemos ver, estará bien cerca de esta región, de esta de este archipiélago británico, perdón, vean. Y acá podemos ver que los vientos con los que se estará acercando posiblemente sobrepasen los 100 kilómetros por hora para cuando se acerque lo máximo posible a ese territorio. Es donde se ha puesto el ojo de atención para este momento. Las marejadas ciclónicas, las olas y los vientos es para este momento lo que realmente preocupa con lo que pudiese suceder en este archipiélago británico. Aparte, es posible que pudiese cambiar su trayectoria y desplazarse un poquito más hacia el noroeste y sería realmente catastrófico, sobre todo para esta región. Aunque, como pudimos ver, las Antillas Menores y posiblemente el oriente de la República Dominicana y Puerto Rico también se vean un poco amenazadas debido a las marejadas ciclónicas, olas altas y posiblemente precipitaciones que podría estar dejando a su paso por estos territorios de América Insular para los próximos días este monstruoso huracán, pero que afortunadamente ya no incrementará más su potencial. Se estará desplazando como un huracán categoría 3, así que estará llevando olas bastante altas para las Antillas Menores y las Antillas Mayores, pero sobre todo se ha vuelto potencialmente peligroso para esta región de la isla Bermuda, este territorio británico. Vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo para los próximos días con el desplazamiento de este monstruoso huracán que pudiese destruir prácticamente si se llegase a desplazar y cambiar, modificar un poco su trayectoria, pudiese prácticamente destruir esta región de las Bermudas. Esperemos que no suceda, pero todo puede ocurrir. Aún faltan varios días para que se desplace hasta esta región. Esperemos que no cambie su trayectoria y se mantenga hacia el noreste y no se mueva ni un milímetro hacia el noroeste. Que estén bien. Hasta pronto.